Lote número 100, son 5 búfalos de levante, el peso para ellos es de 970 kilos, peso promedio para cada uno es de 194 kilos procedentes de Puerto Boyacá La base es de 6 mil pesos por kilo, pesados a las 1 y 37 de la tarde, lote número 100